En Valledupar se realiza encuentro de tejido intergeneracional en la que participan víctimas del conflicto armado del Cesar y La Guajira. En el día de hoy desarrollamos un diálogo intergeneracional en personas de restitución de tierras en el cual logramos traer jóvenes que vienen en procesos de restitución de tierra y adultos mayores de tal manera que se pueda generar un intercambio de saberes que permita que la restitución de tierra no se quede solamente en las personas que ya tienen la experiencia sino que se logre hacer esa transición hacia los jóvenes sobre todo en todo lo que tiene que ver con el cuidado de la tierra, con la siembra de alimentos, con esa protección como tal del ambiente de tal manera que la restitución de tierra sí se convierta en un proceso a largo plazo que permita mejorar las condiciones de vida de estas víctimas, de estos campesinos y campesinas que han anhelado volver a sus tierras pero que es necesario que a través de ese diálogo, a través de compartir no solamente la experiencia sino poder entender cuál es ese proyecto de vida que tienen los jóvenes que se puede incluso insertar a la luz de las nuevas tecnologías, de todo lo que es las industrias 4.0 incluso la misma inteligencia artificial porque realmente el desarrollo del campo no está lejos de la innovación y de todos estos desarrollos y es ahí donde nosotros desde la restitución de tierra vemos esa gran oportunidad para que los jóvenes puedan desarrollar sus proyectos de vida y se visionen dentro del desarrollo de esos predios que son restituidos y de esos proyectos productivos integrales que les llegan a sus familias Fuimos desplazados mi familia y yo del municipio de Becerril, Corregimiento de Estados Unidos, Vereda Tuquisito La Loma para el año aproximadamente 2005, del 2003 al 2005 estuvimos por fuera del territorio muchísimos años por actos vitivizantes que se estaban viviendo en el territorio actualmente pudimos retornar nuevamente a nuestros predios y estamos digamos que desarrollando haciendo la continuación de nuestro proyecto de vida en el territorio el día de hoy estamos participando de una actividad con la unidad de restitución de tierra que tiene como objetivo hacer esa juntanza entre generaciones nuevas y viejas generaciones de campesinos en los territorios el objetivo del taller ha sido como brindar ese relevo generacional y fomentar en nosotros los jóvenes campesinos ese arraigo y esa cultura campesina vive la fortuna con Betplay y participa por espectaculares premios realiza recargas desde 5 mil pesos y deposita las tirillas en los buzones de los puntos de venta de Super Hero Cesar y participa por 3 motos, especial 100, 2 celulares, un mini componente y un televisor aplica términos y condiciones